Reportaje a Kirchner en Página 12 Para charlar con Raimundi Del excelente reportaje que realizó Horacio Verbitsky al ex presidente Néstor Kirchner extractaremos esta parte para debatir con el opositor constructivo Carlos Raimundi Página 12 Domingo 10 de Enero Sería imperdonable que el PJ y el progresismo permitieran la restauración conservadora Lo que la historia no le perdonaría al PJ pero tampoco a los sectores progresistas no justicialistas es que por vedetismo permitieran la restauración conservadora Su ejemplo constructivo es Martín Sabatella quien no oculta sus diferencias con el gobierno pero considera que no es posible construir una centro izquierda progresista sin reconocer los méritos que ha tenido porque si no siempre estamos partiendo de cero Raimundi ¿Qué opinás? Bueno, yo ya he dicho otras veces cuando yo escuchaba el día que se hizo la sesión en el Parlamento para distribuir las comisiones que estaba la Cámara dividida en dos grupos el oficialismo por un lado y toda la oposición y ahí recién Barone me hacía acordar Pino Solanas calificó ese día como un día histórico porque se unía a toda la oposición yo no creo en eso yo no creo en que sea histórico unir a toda la oposición por el solo hecho de que el único punto en común es oponerse bueno, ahí está la gran discusión para mí no es así porque si nosotros si cuando digo los espacios progresistas tuviéramos que actuar unidos a la oposición muchas de las leyes que facilitaron algunas cosas que nosotros compartimos toda la vida no se hubieran hecho lo que sí es cierto es que me parece que al gobierno le hace falta profundizar una línea es decir, yo en ese reportaje del diario de hoy creo que hay cosas pendientes el tema de la personería de la CTA es una cosa pendiente nosotros no estuvimos de acuerdo no hay un planteo convincente de por qué se vetó la ley de glaciares por ejemplo de cómo se aborda el tema minero la reforma tributaria este es un gobierno que se niega a modificar la estructura tributaria la ley de entidades financieras o sea que en ese sentido tampoco el gobierno conforma el progresismo dentro de la... representado en la Cámara de Diputados no, yo creo que hay cosas que han sido muy positivas digamos, lo que yo no puedo hacer es que porque falta todo esto negar que lo otro está digamos, que es lo que a veces se hacen determinados sectores progresistas que dicen, no, este gobierno es de derecha porque no, porque vetó la ley de glaciares no, falta, diga, está mal que haya vetado la ley de glaciares ahora, este, tampoco puedo decir que un gobierno que se negó a estar en el ALCA por ejemplo, es un gobierno de derecha Roberto bueno, en realidad yo soy funcionario de gobierno y no vengo de la historia del partido justicialista digamos, sí fui afiliado al peronismo lo dejé con Menem, recorrí el Frente Grande fui funcionario de Aníbal Ibarra y la verdad que el gobierno me ha colocado en posiciones muy importantes con una enorme apertura y con posibilidad de debatir ahora también y acá habría que lo dice hoy el expresidente Kirchner hay tiempos para todo es decir, plantear una reforma tributaria requiere una coalición política social que la sustente sí y a lo mejor esa coalición política social es la convergencia de sectores medios con sectores populares que permita dar ese debate recorrer el camino por el cual el gobierno ha cambiado lógicas de funcionamiento en el Estado un Estado que está presente un Estado que es capaz de regular colocar protección social que no dependa de empleo y salario por primera vez tenemos la asignación por hijo es una cobertura que no depende si alguien está empleado o el salario que gana es un paso adelante enorme es un cambio estructural en la Argentina ¿Orlanda? y cuesta esos debates yo, escuchándolos a ambos que responden al ámbito político pensaba precisamente en qué es la crítica la crítica uno la toma como algo, digamos, contrario uno puede ser un crítico generoso y bondadoso o estético y puede ser un crítico feroz con respecto a la crítica hay muchas cosas si alguien, vamos a suponer si hay una construcción sobre la nada alguien construye algo estoy haciendo un supuesto que fácil es llegar y decir está medio torcida la pared de la derecha le falta a la cúpula un cristal que le dé una visualización diferente minga vos tenés que hacer primero la construcción claro después la crítica es fácil y yo creo que hay una una ambición a parecer más inteligente por traer siempre una crítica sobre algo construido bueno, pero está bien una crítica porque la crítica activa pero no estoy diciendo que está mal no estoy diciendo que está mal es que estoy diciendo que lo que dijo precisamente Raimondi es que si vos no das el contexto voy a hacer una crítica de una construcción maravillosa ahora voy a hacer una crítica si vos separas la construcción maravillosa la crítica queda como una ferocidad inútil ahora yo creo perdón yo creo que cuando se habla y tomando lo que dice acá Orlando Barone del benetismo que lo plantea el expresidente es esa posición de nosotros lo hubiéramos hecho mejor claro no es superadores ah y nosotros lo hubiéramos hecho mejor este es el problema de muchos siempre lo hubiéramos hecho mejor esa es la palabra a mi me parece no es una crítica digo la discusión de la reforma financiera y la reforma a la carta orgánica bueno bienvenido a este debate para poder plantear la importancia de las reservas que el banco central no tiene que ser independiente y vayamos avanzando ahora pararse en el lugar y nosotros lo hubiéramos hecho mejor para cualquiera por eso es que uno siempre tiene que tiene que reconocer los avances porque es lo que le da autoridad moral después a la crítica porque si yo no reconozco nada si impugno en bloque digamos después no tengo no tengo autoridad para decir no es serio claro entonces segundo hablando de las críticas constructivas yo tengo de puño y letra redactadas las modificaciones a leyes que nosotros apoyamos es decir nosotros no apoyamos la ley de aerolíneas tal cual llegó estábamos de acuerdo con el concepto de que aerolíneas tenía que volver a ser del Estado porque nunca creímos que debía dejar de serlo tengo de puño y letra redactadas cosas de la ley de medios en el sentido de aceptar el rumbo general y decir miren acá hay cosas que podrían ser que podrían ser mejor a ver si yo tuviera que resumir diría yo quiero obras públicas sin escanca claro quiero integración con Venezuela sin valija de Antonini y cuando digo que hay corrupción en el Estado lo que tengo que hay que eliminar es la corrupción no el Estado ese es el papel del progresismo Lucho estoy un poco en la línea de los que vete digamos empezar que la verdadera oposición es ideológica es política es de intereses digamos no la oposición caprichosa que porque no ocurre lo que yo quiero que ocurra no me gusta y desde ahí se articula la crítica por lo tanto esa digamos cuál es el problema la caprichosidad que te lleva a un lugar medio vacío y destructivo ¿no? Carlos no me quedé pensando que la oposición se sigue viendo en la televisión entonces es como una oposición una oposición que es como un show al que uno asiste permanentemente una obra que se da en Canal 13 o en en TN donde actúan donde van y actúan y participan cada uno con un rol determinado que siempre es bueno hoy vamos a presentar Cristina manoteó la caja hoy vamos a presentar los pobres están mal hoy vamos a presentar y funciona como como eso como un mensaje barato no, pero además perdón justamente estos últimos días para dar un ejemplo concreto y no abstraerlo tanto como como es Orlando quiero decir a veces escuchamos a gente criticando una medida puntual sobre algo que ellos ya han hecho mal no es solamente que no hiciste nada y viste que una pared estaba torcida vas y criticás algo que ya hiciste mal además hay que tener responsabilidad histórica porque cuando si uno sobreactúa la oposición y desgasta demasiado a un gobierno digo si después el resultado de eso es que vengo yo bueno vengo yo no lo digo en términos personales digo bueno en última instancia lo estaba haciendo porque quiero más progresismo ahora el problema que el que ganó la provincia de Buenos Aires fue de Narváez claro a donde tributa la ciudad es Macri claro hay que tener mucho cuidado con eso claro perdón si no miren Chile el proceso de Chile yo no estoy de acuerdo les digo la verdad no estoy de acuerdo con la actitud que tomó Marco Enrique Sominami de decir el gobierno de la concertación el gobierno de Piñera que hay medio pinochetismo ahí es lo mismo que tenga críticas que haga lo que sea pero él hubiera dicho miren si yo quiero crecer no puedo crecer diciendo que la derecha y la izquierda son lo mismo puedo crecer diciendo miren yo le voy a dar los votos a estos y a mi me dejan dos ministerios para que yo pueda demostrar que puedo gestionar mejor que la concertación pero no decir que todo es lo mismo porque en definitiva después termina ganando Piñera pero el punto hacia donde está dirigida la crítica y hacia donde suma la crítica para que lado suma y hacia donde suma y hacia donde suma